74 años cumplió la Casa de la Cultura. Esta casa se crea en tiempo de la Revolución Juliana como una respuesta. ¿Cómo? No es la Revolución Juliana, es la gloriosa, nada más se me pone nervioso. Es la casa, el hogar de todos los artistas famosos. Figuras Milton Marragán Nubed, arquitecto, figuras Raúl Pérez Torres. Por eso y mucho más había que festejar. Me considero un amazónico, entonces brindamos una guayusa, que es la guayusa con un poquito de licor, pero es para el frío nada más. Pero que no corre por parte de la Casa de la Cultura, sino digamos del sueldo que tengo yo. O sea... Y aunque nunca vimos que brindaran con la tradicional guayusa, lo que sí hubo fue artistas invitados, las autoridades y mucha alegría para festejar así a la Casa de la Cultura. Daniela Feijó, en Corto.